Ya estamos de vuelta y preparados para nuestra sección me gusta, ¿qué nos gusta hoy? Pues no nos gusta, nos encanta el nuevo libro de la cordobesa Almudena Villegas, Triclinium. Vamos a presentarlo hoy. Nos gusta la gastronomía y nos gusta la historia, así que hoy nos gusta la novela que la historiadora y escritora especializada en temas de gastronomía, Almudena Villegas, nos trae a Mira Córdoba. Una obra editada por Almuzara que retrata las intrigas de la Roma del siglo I a través de la figura del excéntrico gastrónomo Marco Gavio Aparicio. Bueno, pues como os decíamos, esta noche está aquí con nosotros la autora de este libro, Triclinium, de esta novela histórica. Se llama Triclinium y ella es Almudena Villegas. Muy buenas noches. Hola, Mar, ¿qué hay? Antes que nada, darte la enhorabuena por la obra y por la que es tu primera novela, ¿no es así? Ya lo creo. Este Triclinium, que nació no como una novela, sino como un estudio científico de la obra de mi biografiado, pues ha ido modificándose y creciendo en el tiempo hasta convertirse en esta novela, Triclinium. Bueno, pues la primera pregunta para mí, por lo menos, es obligada. ¿Qué gusanillo te ha picado para pasar de ensayos, de manuales de gastronomía, para terminar en una novela muy vinculada al mundo gastronómico, pero al fin y al cabo una novela? Pues mira, cuando escribes desde joven, desde muy joven, desde casi niña, y ese era mi caso, lógicamente no empiezas escribiendo ensayo, serías un monstruito, ¿no? Entonces escribes ficción. Es decir, el mundo de la ficción no me era ajeno, no es lo primero que escribo, pero sí es lo primero que realmente tiene una entidad suficiente como para presentarlo a mis lectores. Y me pareció además que el personaje era tan interesante, que había tantas cosas que decir de él, que de alguna forma, durante todos estos años que yo he trabajado con su obra, ha ido adquiriendo una personalidad propia, ha ido quedándose ahí un día y otro día, hasta que al final, bueno, pues se ha transmutado en esta biografía, en esta historia de su vida, de sus andanzas, que es Triclinium. ¿Quién eres fue Apicio? Vamos a situarnos un poco en el Imperio Romano y vamos a contar quién es el protagonista de la novela. Apicio es un millonario, sivarita, un gran gourmet, que vive en el siglo I de nuestra era, en época del emperador Tiberio. Es un personaje, bueno, pues de la Gran Roma, un hombre muy relacionado con los círculos del poder, amigo de Druso, el hijo de Tiberio. Tiberio ayudó también a la administración imperial, porque después de Augusto, pues habían quedado las arcas imperiales un poco menos cavadas, entonces se ayudó para que todo fluyera mejor. Fue asesor del emperador Tiberio y luego casó a su hija con la mano derecha de Tiberio, que era sejano. Este apicio que además nos escribió el primer gran manual de gastronomía que nos queda, que es de Recoquinaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que él, vinculado con todo ese poder, situado en una posición especial de conocimiento, de poder, también de ambiciones, pues escribe en ese mundo de la Roma también gastronómica, ese manual. Que después, realmente, lo que nos queda hoy no es todo de la mano de Apicio, no es un manual estrictamente como podemos pensar hoy. En realidad es una colección de recetas que durante los años, pues a ese pequeño manual primero de Apicio se han ido incorporando otras, porque sucede una cosa curiosísima. Este Apicio, Mar, fue un hombre tan interesante que los demás cocineros, después de su época, él no fue un cocinero, sino un gourmet, un gran gastrónomo, pues todos esos cocineros se le llamaba Apicio, en honor a él, incluso a unos pasteles se le llamaba Apicio. Entonces, esto crea cierta confusión y muchos cocineros posteriores dirían, ese es un Apicio, y esos Apicios fueron añadiendo recetas al primer manual. Con lo cual, ir descifrando a través de la historia cuáles son las recetas originales y las recetas añadidas, pues es también parte de la enjundia de la investigación. Situamos la novela en el siglo I después de Cristo, que no queremos desvelar nada, pero sí vamos a meter ganas a nuestro público de leer esta novela, Triclinium. ¿Con qué vicisitudes se encuentra nuestro Apicio? ¿Qué tiene a su alrededor? ¿Cuál es la problemática de ese mundo imperial en el que él se movía? Sí, mira, por un lado, se encuentra con un mundo, con una Roma instaurada, con una Roma firme, poderosa, que conoce, que domina todo el Mediterráneo ya, con una Roma bien asentada. Es un momento de gran poder, Augusto, Octavio, ha conseguido la pacificación prácticamente total, y Tiberio se enfrenta, ya bastante maduro, porque Tiberio tenía algo más de 50 años cuando accede al poder, pues se enfrenta a una Roma muy amplia, con un problema, más que problemas de armas ni nada, pues se enfrenta a un problema de administración, especialmente y esencialmente. Y Apicio nace en este momento, el momento en el que Roma es poderosa, es potente, y puede hacerse con ese mando. Justo el libro empieza el año 21 d.C., es un momento clave, y acaba unos años después. Durante todas estas décadas que dura la historia, nos remontamos también al Apicio de niño, cómo su infancia tiene relación con la historia ya que contamos, justamente, y bueno, esa es la Roma en que se encuentra mi protagonista, Apicio. ¿Y cómo es él? ¿Qué virtudes tiene y qué defectos tiene? ¿Cómo es él? ¡Qué buena pregunta! Pues mira, yo lo he tratado... Lo has tenido que humanizar, supongo, porque a Apicio lo tenemos como el gastrónomo, pero él fue una persona, entonces para una novela hay que humanizar a los personajes. ¿Cómo lo has hecho? Sobre la trama histórica verídica, es decir, no hay ningún hecho histórico que sea fantasía, de hecho, no es una novela, es una novela histórica, es decir, uso la Roma de su época, uso ese armazón histórico para situar al personaje. Lógicamente, las personas somos muy poliédricas, es decir, no tenemos una sola faceta, tenemos muchas, y este Apicio, además de ser un gran gastrónomo, de escribir esto, bueno, pues era un hombre que tenía una familia, un hombre que tenía esos vínculos con el poder, un hombre que tenía sus preocupaciones personales, sus ilusiones, sus hobbies, diríamos hoy, era un hombre que le gustaba la lectura, además, un hombre que estaba interesado, no solo en comer por sí mismo, sino en procurarse traer productos, semillas técnicas de otros lugares para conseguir que la gastronomía en Roma fuera mucho más rica, mucho más variada, es decir, también hace eso que llamamos cocina fusión y que en realidad es la inteligencia del aprovechamiento, no me gusta mucho lo de la cocina fusión, más allá de eso. Bueno, entonces, lo que viene a demostrarnos, ya no esta novela histórica, sino la historia en sí, es que al final no hemos cambiado tanto, que en el mundo de la gastronomía, por ejemplo, se sigue haciendo lo que personajes como Apicio ya hacían en su día. Claro, seguimos intentando comer bien, pero esto no sucede nada más que cuando hay, digamos, una oferta generosa y en exceso, porque cuando no la hay y hay necesidades, tenemos que hablar de alimentación, es decir, tenemos que hablar de que hay que sobrevivir y para sobrevivir, el sobrevivir es un momento diferente al momento gastronómico de esta Roma que se encuentra. Somos muy parecidos en realidad a Mar, no somos tan distintos. Como personas, como seres humanos, tenemos idénticos intereses, disfrazados con el móvil y con la electricidad y con la tecnología que nos envuelve, pero el corazón humano sigue siendo exactamente el mismo. Y de ahí que yo quería que mi lector viera una Roma viva, es justamente lo que he intentado, ha sido mi objetivo, además de contar todas las peripecias de Apicio que son bastante interesantes, quería que el lector viera una Roma viva, que no viera una Roma de mármol, muerta ni puesta ahí, sino una Roma de colores, con olores, una Roma con ruidos, una Roma con niños, con mujeres, quería que vieran una Roma de verdad, un mundo vivo, un mundo del que somos hijos, además. Ese ha sido mi gran objetivo al contar la historia de Apicio. Me gustaría profundizar un poco en el tema de la recreación y de la parte histórica. Has sido muy fundamentalista, es decir, que has sido rigurosa con la historia. Esa palabra me gusta, sí, más rigurosa que fundamentalista. ¿Qué licencias te has permitido? Porque siempre la historia deja huecos a la imaginación y ahí es donde surge la parte de la novela, ¿no? Claro, de ahí a que te hablo de un armazón, es decir, el armazón que yo utilizo para recrear la vida de Apicio es la histórica, lo que conocemos. Es decir, sabemos que sus contemporáneos fueron muy críticos con él, conocemos algunos hechos de su familia, conocemos a su yernos, este sejano, que es un personaje clave en la historia, que es un malvado muy atractivo, pero muy malvado a la vez. Ahí tenemos al villano. Ahí tenemos al villano. Y Apicio, sin embargo, no es un villano, es un hombre de verdad. Yo creo que ese es el interés que yo puedo transmitir a mi lector. Es un hombre polifacético, poliédrico, interesado en muchas cosas y además con capacidad de hacerlas, pues porque tenías una cantidad de recursos disponibles a su alcance espectaculares. Ese es el interés de esa Roma viva y de ese personaje, precisamente que sea lo más redondo posible. Sin ser un héroe, no es el héroe, sino es un hombre de verdad, con sentimientos, con dolores, con pesares y con un final que presagia, presagiado durante toda la historia que avanzamos. ¿Por qué tenemos que leer Triclinium? Ya nos has dado muchos detalles y muchas pistas de lo que vamos a encontrar. ¿Cuántas páginas? Pues yo creo que son unas 400. Te voy a decir que no las... Sí, pero sí, sí. Son capítulos cortos que van contando, que van narrando las distintas situaciones y las distintas escenarios por donde se va moviendo nuestro protagonista. ¿Y por qué tenemos que leerla? ¿Vamos a aprender? ¿Vamos a entretenernos? ¿Nos va a picar el gusanillo y no vamos a poder soltar el libro de las manos? Mira, yo creo que Roma es un gran mundo que todavía nos queda mucho por explorar. Yo creo que nos va a contar... Es una historia situada... Para mí es una especie de máquina del tiempo, una exótica máquina del tiempo, este libro. Entonces, lo que sí me gustaría es que mi lector, lo que he intentado es que mi lector se transporte mediante esta máquina del tiempo a otro mundo que estuvo vivo y que sigue de alguna forma estando vivo por esa semejanza que tenemos entre los dos ambientes. Que pasee por las calles de Roma en mi máquina del tiempo, que huela, que vea cómo se impregnan los olores, que sienta los dolores, que llore con los personajes. Es decir, que de alguna forma sigamos manteniendo viva no un recuerdo, sino un mundo real de una civilización de la que somos hijos. Y que el lector pueda pasearse por esas calles como yo las he visto. ¿Cómo te has sentido ya dejando al lado? Bueno, antes de terminar con el libro, sí me gustaría que explicásemos, porque habrá mucha gente que no lo sepa. Estamos hablando de Apicio, de un gastrónomo de la época de Roma, pero ahora el libro se llama Triclinium. ¿Por qué se llama Triclinium? Es una palabra muy relacionada con el comer y con el protocolo de la gastronomía romana, ¿verdad? Pues mira, porque el Triclinium era justamente el sitio, era el espacio físico y los bancos, la mesa, donde se sentaban a comer los romanos. Se tumbaban, más bien. Bueno, los romanos se tumbaban. Se reclinaban, un poco como estamos así en el sofá, pero con los pies levantados, con lo cual debe ser comodísimo. Es como cuando llega uno a casa y se sienta en el sofá y tranquilamente levanta los pies. Bueno, pues una postura así parecida. Eso de que los romanos, claro, también quería un poco quitar la leyenda negra, de que los romanos se tumbaban, empezaban a comer y comían 250 platos o mil platos y no paraban. Entonces, claro, hay que decir, hombre, cuidado. De alguna manera los banquetes romanos eran una suerte de bufés modernos. Entonces uno picaba lo que le iba apeteciendo, pero no se comía 250 platos, uno tras otro, en ese Triclinium. Y de alguna manera era desmitificar también esas historias negras de que enfermaban y se ponían malos y tal, vomitaban, pero después seguían comiendo. Bueno, pues eso es imposible, eso no lo podemos hacer ahora. Ellos tampoco lo podían hacer porque no eran superhombres. En el Triclinium Mar pasaban muchas cosas, porque era el lugar donde se concitaba la buena conversación, la tertulia. También las relaciones sociales. Hoy comemos y tenemos comidas de empresa y tenemos comidas para, no solo por placer con la familia, sino también para reunirnos. Y eso hacían justamente los romanos en el Triclinium. En realidad el Triclinium es el sitio donde ocurren muchas cosas. El Triclinium resuelve muy bien la gastronomía, el poder, la ambición y todo lo que va sucediendo de esta forma circular un poco en mi novela. Un profesor de la Universidad de Córdoba, Ángel Ventura, especialista además en la ciudad romana que tenemos en nuestra ciudad, Torreparedones, que estamos viendo en los plasmas de detrás. Me dijo una vez que al romano no había que preguntarle qué cenas esta noche, sino con quién cenas esta noche. Sí, porque el Triclinium era el sitio donde realmente se dirimían muchísimos aspectos de la política y de la vida cotidiana de la Roma. Claro, además el romano entendía la vida de una forma para mí absolutamente sensata y lógica. Tenía una mañana dedicada al negotium, al trabajo, como legisladores, como comerciantes, cada uno en la faceta que tuviera. Y después, cuando acababa la jornada, a nuestras dos y algo de la tarde, se cambiaban, se lavaban, se ponían una toga limpia. Y la tarde que empezaba con la comida a las tres, pues ya se dedicaba a disfrutar, a leer, a estar en el Triclinium, pues que era un poco el sitio donde se hacía la vida social, a disfrutar de la vida. Y ahora, centrándonos un poquito en ti, ¿qué ha supuesto para ti escribir novela histórica? ¿Te has sentido cómoda? ¿Repetirás? ¿Volverás a tus ensayos y a tus manuales de gastronomía? Mira, de alguna manera yo tenía mucho interés en estudiar distintas fórmulas para abordar la historia de la alimentación y la propia gastronomía. Entonces, he atacado, de verdad, distintos frentes, siempre con la gastronomía como plato principal o como guarnición, en este caso. Pero, normalmente mantengo varios proyectos abiertos, hasta que hay un momento que uno me urge a que, claro que, de alguna forma, viven por sí mismos los proyectos. Hay uno que en un momento dice, aquí estoy, y entonces ya me dedico a ese y lo termino. Quizás me atreva con alguna otra novela histórica, pero seguramente, después de este, volveré al ensayo para rematar un proyecto que sí tengo entre manos. No ha sido un acercamiento, pero no ha sido un hola y adiós. ¿He llegado? Es un hola para quedarme. Ya veremos, tampoco tenemos una bola de cristal y podemos saber el futuro totalmente. ¿Pero te sientes cómoda en este género? Me he sentido muy cómoda, porque era una ficción relativa que dominaba muy bien. Es decir, y sobre esa armazón histórica, sobre el mundo antiguo de la Roma del siglo I, pues lo conocía. Y entonces he caminado por sus calles con mucha comodidad. He tenido que poner colores, he tenido que poner caras, he tenido que poner sentimientos. Pero después, no me ha sido ajena, no es un mundo que me ha sido ajeno. Entonces, al conocer muy bien las fuentes y al haber leído mucho de historia romana, me era fácil conocer al hombre romano y hacer las suposiciones sobre la personalidad de Apicio. Es decir, dar respuesta a algunas preguntas que me quedaba por responder para poder enseñar una novela histórica y no estrictamente un manual de historia. Está alejado del manual de historia. Es realmente un libro, como decías antes, en el que se puede aprender, pero en el que uno también debe disfrutar. Es decir, como concita a esos dos mundos, siempre intento enseñar algo al lector. Es decir, los banquetes que narro aquí, pues no son idealizados, sino que son platos reales del libro de Apicio, de Recoquinaria. Con lo cual, el lector puede acercarse a un banquete real. Son ficticios algunos caracteres, no todos, porque muchos otros los conocemos. Son ficticios los colores, el color de la capa, la toga y las sonrisas. Pero después, los detalles sobre los banquetes, los detalles sobre la vida cotidiana, los detalles como qué pasa con los niños en el mundo romano, qué pasa con un niño de una familia muy rica, muy adinerada. ¿Cómo transcurre la vida normal de ese niño? Pues esas son las preguntas que si tienen respuesta, y aunque el niño le he pintado la cara a ello, sus acciones son las de un niño romano de la época. Te vamos a ver con una continuación, me refiero a temas romanos, o te podrás aventurar, ya que eres historiadora también, con otra época. ¿Qué es lo que más te atrae? Bueno, yo soy historiadora de la alimentación, historiadora especialista en el mundo antiguo. Entonces, el mundo romano siento una cierta pasión por él, quizás porque cuando vas conociendo algo muy bien, realmente lo que ocurre es que lo puedes contar mejor. No es que tú bailas más, sino al conocer algo muy bien, lo cuentas. Y si además te estás enamorada de los temas que haces, pues entonces lo cuentas con doble pasión. Seguramente me aventure en otras épocas, pero desde luego el mundo romano es un mundo que me apasiona, y el mundo antiguo todavía le hace falta eso, meternos en esa máquina del tiempo para que nos cuente cosas, y cosas fuera de la Roma de blanca, pétrea y móvil y parada, sino que nos cuente la Roma viva, la Roma de colores, la Roma de los olores, y la Roma en la que a lo mejor podríamos pasar, y podríamos pasar así en ese salto en el tiempo de 20 siglos, y a lo mejor no nos sentíamos tan raros, nos sentiríamos menos raros de lo que nos creemos. Y además es la Roma que nos gusta leer a los lectores, que nos gusta sobre todo novela histórica. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la documentación y luego el momento de la escritura? Si has compaginado a ambos, en fin, ¿cuánto tiempo te ha llevado Triclinio? Pues mira, Triclin, me acerqué a Apicio cuando empecé en el mundo de la gastronomía, pues en el año 2002, es decir, lleva un largo recorrido, y ese Apicio, te comentaba al principio que ha ido creciendo conmigo. Ha tenido presencia, ¿no? Ha tenido presencia todo este tiempo, todos estos años, primero Apicio no me importó nada, me importó su obra, de Recoquinaria, que fue mi primera obra, Gastronomía romana y dieta mediterránea, que es un análisis de su recetario, estrictamente, un análisis desde el punto de vista histórico y bromatológico, ¿no? Y después de ese Apicio, pues fui estudiándolo en las fuentes, comprobé las envidias que creó en su época. Es muy interesante, es decir, un personaje que crea envidias y que crea recelos y que es criticado, pues después de haber hecho tanto por el imperio y por realmente el confort de las personas que le rodeaban, pues me parecía extraño. Entonces, eso me hizo que hace unos años que me acercara un poco más al personaje, a sus hechos, es que había pasado, porque había suscitado todos esos problemas. Y realmente me encuentro con unos porqués, que son los porqués de una gran tragedia, de una historia muy importante, muy interesante y realmente fascinante, porque nos cuentan los porqués de un final, no de otro. Pues Almudena, yo me quedaría hablando contigo sobre Triclinium y mil temas más, pues toda la noche, si hiciera falta, pero ya nos tenemos que marchar. Sobre nuestro amado mundo romano para las dos. Sí, 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 yo... Hay tema de conversación para el rato conmigo para eso. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas presentado Triclinium, obra que animamos a todos a hacerse con ella y a leerla, disfrutando del imperio romano en este caso, y de la buena comida también que se tenía en aquella época. Porque se puede abrir un poquito el apetito mientras lo leemos en algunas escenas. Sí, sí, sí. Pues magnífico. Pero tampoco estará mal. Almudena, felicidades y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mara, a todos vosotros. Y nosotros, pues antes de terminar el programa de hoy, os invito a que nos acompañéis a Aguilar de la Frontera, donde han estado este fin de semana de fiesta. Y es que se ha celebrado la cata abierta Semabín, que celebra la cultura del vino. El programa de actos ha estado repleto de eventos con el objetivo de promocionar el sector turístico local, así como las empresas de la localidad y la comarca. Vino, turismo y cultura en torno a unas jornadas que arrancaron con un pregón a cargo de Francisco Córdoba, director del Diario Córdoba, y que han realizado un completo recorrido por el mundo del vino, de tanta importancia en la comarca. Y bueno, ahora sí, antes de deciros adiós y con esto ya sí que os decimos adiós, pues os dejamos con unas imágenes del concierto que ha tenido lugar este fin de semana en Córdoba de Felipe Conde. Vio el concierto entre su gente, que con tanto entusiasmo nos anunció en Onda Mezquita la semana pasada. Instinto, el séptimo trabajo del cantante, sonó en el Ambigú del Teatro de la Serquía en una sala llena de seguidores de este artista cordobés. Ahora sí, con él, nos despedimos con la música del cordobés Felipe Conde, os decimos adiós, pero os emplazamos a mañana a partir de las ocho y media, como siempre, aquí en Onda Mezquita. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!